FF? Ah, no, está bien, está bien. Mira, somos 12,000, chuny. ¿12,000? Ya, gente, voy a hacerme mi OnlyFan. No, me entiendo. No, 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 no. Tenía exclusivo, gente. Uy, 241, 241. 241. 241. ¡Ya! ¡Go, go, concha! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Son 15 nomás! ¡Son 15 nomás! Yo, yo me acuerdo, pero compré a mi hermano, compré 50. ¿Has comprado 50 cajitas? Sí. Así que no sé. 50 en McDonald's y 50 pido a la braza me lo compré. Tanto, güey, ¿no? Y los 50 pido a la braza me lo compré, güey. Y los 50 pido a la braza me lo compré, güey. Y los 50 pido a la braza me lo compré, güey. Eso es porque no es pudiente, pero puede regalar a la gente. Eso es cierto, eso es muy cierto, güey. Oye, chapo, solo tengo una consulta. Si tú vas a las clases de Zorro, ¿puedes que por fin se te lave la cara de payaso que tienes? Escúchame, voy a, o sea, cuando te deje en tu casa, le voy a pedir al huevón que está ahí, este, en el primer piso, el que puede tu edificio, le voy a decir que me regale una lija y te voy a borrar esta huevada, ¿ya? Ya, 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 ya. No lo sé, no sé, no sé. Saa, no sé, no sé, no sé. Se caicó. Sí, se caicó. Ah, sí, ayuda social. Es mi ONG. Me ha contratado, sí, soy el payaso. Odio mi vida, maestro. Agarras una firma de basura de la calle y te metes ahí. 50 pesos me está pagando. ¿Por qué? ¿Por hora? ¿Por minuto? No, por cada dos horas. Creo que ya está ya. ¿Aquí están para allá? Sí, acá. 15 cajitas son. 15 como bueno. ¿Están mis chaposos? No, 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 para mi abuelo. Ah, ahora sí se marcan más, ¿no? Hoy sí es bastante, hoy sí es bastante. Mala, qué bien que nos quedamos. Ya Chune, agarra cada uno, por favor. No hay cuantas, 5. Chune. Hoy, 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 no, aguanta. ¿Puedes, puedes, puedes? Sí, sí, puedo. Ahí hay una, ahí hay una. ¿Falta una bolsa más? ¿Falta, falta? Coge tú la segunda bolsa. La bebida. A su madre. ¿Cómo hacemos ahora? Regalamos a la gente. A la mierda, regalamos a la gente. Dejamos a la bebida, güey. O coge tú un pack de bebidas, y luego venimos a recoger otras. ¿Se podrá? A ver, o no. Se puede combinar, creo. Oye, viste pensar, güey. No lo pensamos. Yo pensé que iba a tener un sol. Yo también. Oye, gente, sí es bastante, gente. Que te pongan las bebidas en una bolsa. ¿Sí? Es demasiado. Muchosamente. Sí, se puede. Que te pongan las bebidas en una bolsa y pones... Claro, que la bebida es gente que está en bolsa y la entregamos así, por eso. Ah, encima, el juguete de bebida es aparte. Oye, yo quiero juguete. Dame un juguete. No. Oye, dame un juguete. Oye, tienes casi 20 años, güey. Oye, estás vieja hoy. Oye, quiero un juguete. Ya, ahí estamos, ahí estamos a dar, ya, güey. Yo quiero ir de Capitán América. Estamos dando un cartelito de infancia, güey. Se viene el Nielen, ¿no? Ay, mira. Uy, es bastante, es bastante, es demasiado, es demasiado, güey. ¿A quién empezas a darle? Este, vamos a darle a los trabajadores, güey, porque hay varios que no han cenado. Vamos a darle a ellos. Te pesa, te pesa, te pesa, te pesa. No, me tengo un pene en mi cara, lo que pasa casi. Sí, ya sé. Oye, gente, el comportamiento sí me jodió bastante. Créanme de que me ha molestado bastante su comportamiento. Este, ya. Me falta una bolsa. ¿Una bolsa más? Sí, me falta esa bolsa. Asume, cagada. Falta más, no, falta más, no, ¿sabes? Sí, 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 sí. Esta encima, pero otra encima. Sí, yo voy a darle a los trabajadores, güey. ¿Te peso o no te peso? ¿Sí puedes? Sí, el pelo. No pensé que fuera tanto Debíamos sacar dos Ahí está, ahí está Ahí está, esa es Yapa Muchas gracias Si puedes Ya gente, vamos a regalar A los necesitados ¿Quién falta?